Y ahora los confidenciales. Estos dos libros con bellas ediciones sobre dos grandes artistas venezolanos recientemente fallecidos. Uno sobre Inocente Carreño, de Alejandro Broussard, editado por Van Plus, y otro sobre Alirio Díaz, con magníficas fotos de Daniel González, guitarra de Tierra Profunda, también de Alejandro Broussard, editado por el Consejo Nacional Electoral, un testimonio extraordinario de patria y de creatividad. En el mercado popular de Chacao, en el primer piso, hay más de 20 locales comerciales en los cuales hay todo tipo de productos de primera necesidad que son vendidos a precio de bachaqueo, excesivamente caro. Hay de todo en esos locales y constantemente se observan a vendedores surtiéndolos con mercancía. El presidente argentino Mauricio Macri tiene problemas con la justicia. Cuando explotó el escándalo de los papeles de Panamá y se señaló que tenía dinero depositado en empresas offshore, lo negó rotundamente. Pero luego se conoció que había repatriado 18 millones de dólares que tenía en paraísos fiscales del Caribe. Ahora se ha detectado que integraba el directorio de la empresa offshore Cajemusa, una de las más importantes. Comentario. Alguien recordaba, observando la situación venezolana, lo siguiente. El famoso político italiano Giulio Andreotti, célebre por su habilidad política y por las frases que solía acuñar, solía decir que el gobierno desgasta, pero que más desgasta a la oposición. Las posiciones internas en la MUD se endurecen respecto al diálogo, el revocatorio y la OEA y la relación privilegiada con Luis Almagro, así como las salidas en caso de que se frustre el revocatorio. Las posiciones más duras las mantienen María Corina Machado, Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, así como pequeños grupos que operan dentro de la MUD, en actitud intermedia de profundizar la crítica de la oposición al gobierno, pero mantenerse dentro de los parámetros democráticos, está Acción Democrática y su jefe, Henry Ramos Ayú, mientras que el partido a un nuevo tiempo considera que hay que actuar con cautela y no dejarse influir por los radicalismos que afloran en los momentos de crisis. En tanto que jugando en posición adelantada, con reiterados excesos verbales y buscando rescatar el liderazgo que tuvo en el pasado, en la oposición está Capriles Radosky, que le enreda el juego a Primera Justicia, partido que no acierta en el rumbo a tomar, dadas las profundas contradicciones que tiene dentro de sí. Un sector de la MUD observa con temor lo que puede pasar con el revocatorio si este no se da. Está tratando de conseguir apoyos en la región, particularmente en aquellos países próximos a Venezuela. Es así como ha hecho contactos con dirigentes de la derecha brasileña, hoy transitoriamente en el poder, y por el lado de Colombia con Álvaro Uribe, quien comanda la derecha colombiana. En Panamá ha habido varias reuniones de delegados venezolanos con personajes colombianos y brasileños. Una vez firmados los acuerdos de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia, se reunió en la ciudad de Cartagena una delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, integrada por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, el embajador William Bromfield, subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley, el almirante Kurt Titt, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y Karin Holz, subsecretaria adjunta del Departamento de Defensa para Antinarcotráficos y Amenazas Globales, con el fin de participar en temas de nivel ministerial sobre defensa y seguridad en el Triángulo Norte de América y Centroamérica con altas autoridades del sector CAST-13 colombiano. Confidencial al cierre, Monitor País Interlace, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 6 al 16 de julio de 2016. Resultados, ¿qué piensan los venezolanos acerca de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP? Sube 47% 6 de junio a 53% 16 de julio, el porcentaje de venezolanos que está de acuerdo con el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa, mientras 46% está en desacuerdo. El Gobierno Nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 53%. En desacuerdo, 46%. No sabe lo que contesta, 1%. Sube 21, 6 de junio de 2016, a 36 a 36, 16 de julio, el porcentaje de venezolanos que se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa, mientras que 64% aún no se ha beneficiado. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? ¿36% sí? ¿No? 64%. 36% de los venezolanos consideran que este nuevo sistema es muy efectivo, efectivo y algo efectivo para resolver el problema de desabastecimiento de alimentos, mientras que 63% opina que es poco efectivo y nada efectivo. Muy efectivo, 3%, efectivo, 16%, algo efectivo, 17%, poco efectivo, 21%, nada efectivo, 42%, no sabe lo que contesta, 1%. Análisis. A pesar del relativo respaldo que reciben las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional, como por ejemplo el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa, CLAP, las mismas no han tenido ningún impacto en la valoración positiva de la gestión presidencial. Se mantienen altos niveles de desaprobación, incertidumbre y descontento. El gobierno ha concentrado la comunicación en las medidas y no en sus beneficios. Tampoco hay una acertada resignificación de la crisis económica. La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro acentúan los sentimientos de desconfianza, desprotección y malestar, todo lo cual está siendo aprovechado por una clínica de masas o laboratorio de guerra psicosocial para avanzar en su estrategia de desestabilización emocional de la sociedad venezolana y provocar un desbordamiento social. Hasta aquí el programa de hoy.